Construyendo desde el amor, paso a paso Invítanos de una vez porque hoy tenemos un combo de invitados grandioso, fabuloso A Claudia María Diosa, ella es mamá de una hija de 14 años Su hija se llama María Melanie López Diosa Esto está así como programa de Laura en América ¡Qué pase! ¡Qué pase, Claudia! Yo voy a llamar al siguiente Dani Alejandro Arroyave es papá de un hijo Alejandro Arroyave, Alejandro, bienvenido por favor Alejandro que está próximo a cumplir un año Tenemos también a Paula Zuluaga, héroe, pudo haber sido la protagonista del video Mamá de Tomás, Simón, Susana y Laura, bienvenida Gracias Bienvenidos todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias ¿Tienen algo en común? ¿Son papás? Qué rico, bienvenidos, nos alegra mucho tenerlos acá con los chiquis, sobre todo que son los protagonistas de este espacio ¿Por dónde empezamos Leo? ¿Le cedo el turno? No, yo quiero preguntar, reconozcamos primero las familias Alejandro, hijo único Alejandro, sí, hijo único Hijo único, nuestra invitada también tiene una hija única, ¿de qué edad? 14 años 14 años Y esta mujer es la mamá de cuatro Cuatro hermanos hijos Hoy nos acompañan tres Sí ¿Qué son? Simón Simón Susana y Laura Susana y Laura Bueno, pues empecemos por acá Alejandro ¿Cómo tomaron la decisión de si era un único hijo o si tener más? ¿Esperan tener más? No, no ¿Te quieres quedar solo con uno? La decisión forzosa la tomó el mismo niño Sí, ¿por qué? Sí, no Él ya dijo, yo no quiero hermanos No, no, la experiencia fue lo suficientemente creativa como para haber tomado una decisión radical Pero apenas va a cumplir un año Es, con mágenes Si con un solo año la experiencia fue, no digo que mala Es bastante enriquecedora, pero hay veces se puede ver un poquitico llenadora Dani, ¿pero fue este año lo que los hizo tomar esa decisión o ya lo tenían claro desde que decidieron ser por favor? Nosotros hemos dicho, vamos con uno Cuidado Vamos paso a paso Vamos con uno Y nació Alejo y definitivamente nos quedamos con uno Sí, es la mejor alternativa definitivamente No queremos pues tampoco pues llenarnos de muchachos Yo soy una experiencia viviente de que demasiados hermanos fueron un problema Yo soy el menor de 19 hijos ¿Menor de 19 hijos? Soy el menor de 19 O sea que a vos ya te tocó el blue jean con el Con el Bastante desvanecido Bastante desvanecido Es mucho, ya te tocó pero mucho He experimentado de primera mano que tanto hermano pues no es tan sabroso Sí No estoy diciendo que no lo sea pues ni mucho menos Pero no quiero pues que Alejandro pase pues por esa misma circunstancia Para eso ya tiene los amiguitos de la guardería pues que se encarguen de jugar con él Y si no, ahí estamos nosotros En el caso de Claudia ¿Cómo fue? Nosotros pues yo inicialmente sí quería tener una sola hija Lo tenían claro desde el principio Ya teníamos claro que una sola ¿Lo mismo el esposo o fue ahí como negociado? ¿El sí quería más? ¿Tuvo una sola o cómo se llega a ese acuerdo? En principio fue solamente una Pero como la que tuvimos tuvo tantos problemas cuando nació Porque ella quedó hospitalizada, tuvo muchos problemas Entonces tuvimos la decisión de no tener más hijos Pues de acuerdo por lo que había pasado con Melanie De acuerdo a lo vivido, sí Lo que había pasado con Melanie Pero cuando había decidido operarme Antes de operarme quedé en embarazo de una segunda hija Llamada Nicole Pero Nicole sí nos falleció después de nacer Al mes y medio de nacida ¿Un problema respiratorio? Sí, nació con un problema en los pulmones Y yo en la cesárea de Nicole me hice operar Entonces ya definitivamente ya pues no podíamos tener masivos Porque habíamos decidido que ya nos quedamos con las dos Pero ya, entonces ya la niña pues sí Se resignó después de tiempo porque ella sí quería más hermanos Ya vamos a ahondar entonces en cada una de las historias Para que terminemos con la de Paula Paula, Paula sí dijo, no, yo sí más O sea, Alejo dijo que ya no, que con uno no más Paula tiene cuatro Sí, nosotros tenemos cuatro hijos ¿Y vamos por el quinto? Alejo, hola ¿Sí? Vamos por el quinto, sí ¿Cómo ha sido tu experiencia con estos cuatro hijos? A ver, todos los cuento nosotros No estaba preparada para esa respuesta, Paula, perdón Ahora que decía Leo Que todos los hijos son hijos únicos Eso es muy cierto También tuvimos nuestro primer hijo Que fue hijo único Cuando no teníamos más Y fue una experiencia hermosa Lo disfrutamos muchísimo Y yo pienso que en la medida en que vamos pasando el matrimonio En que hemos ido viviendo Pues así una decisión de familia, de pareja Y también una bendición, ¿cierto? Porque una cosa es uno ser papá cuando quiere Y a veces uno quiere y las cosas no se dan A nosotros pues hemos tenido la gran bendición De que deseándolo lo hemos logrado Y la verdad es que es un proyecto familiar que tenemos Nosotros estamos abiertos a la vida Dentro de nuestro proyecto familiar de pareja Y vemos que cada que llega un hijo Llegan más bendiciones Lo que sí es que ha sido Es un compromiso grande Y hemos también decidido prepararnos para eso Que uno muchas veces no lo hace ¿Usted viene de una familia de 19 hijos? No somos tan clásica, no Mi papá fue el que tuvo los 19 hijos Mi madre solamente metió a mi hermana y a mí Pero convivencia de todas maneras en la casa con muchos Lo que pasa es que como somos de diferentes generaciones Pues cuando nosotros éramos los machos y de chicos Mis hermanos mayores tenían 40 años Entonces las diferencias generacionales eran muchas Total Yo tenía hermanos y no tíos, básicamente Otros papás Otros papás Entonces, no Y muchos estaban en el extranjero, en Estados Unidos Entonces no los vine a conocer hasta después ya muy mayor Los que conocí ya Los que conocí muy pelado pues De todos modos también siguen siendo muy mayores Y no fue lo mismo La única persona con la que yo conviví Como directamente con mi hermana Mujer y hombre Pues muy complicado Uno quiere jugar fútbol, carritos El otro quiere jugar muñequitas Entonces muy difícil llegar a algún acuerdo Entonces complicado pues ese tema Y por este lado En el caso de Melanie Que alcanzó a tener una hermanita ¿Ella todavía siente que la tiene? Pues porque la niña sigue estando ahí Hace parte de la vida La niña nació ¿Cómo ha sido ese caso? Para que ella entienda que es hija única finalmente La niña tenía 4 años cuando su hermanita nació Y fue un embarazo para ella Ella fue la consentida conmigo Ella era la que me echaba la crema Cuando la niña estaba en embarazo Se ilusionó demasiado con su hermanita De hecho pues tuvimos que conseguir una ayuda profesional Para poder superar el duelo de los tres Y nos tocó más todavía con la niña Ella por ahí hasta los 8 o 9 años Pues lloraba y me decía que se había quedado sin hermanos En fin, pero esta mañana yo le pregunté Porque yo pues incluso yo ahora todavía le pregunto mucho Y le pregunté a mami Dígame la verdad ¿Usted está triste de ser hija única? ¿O le gusta ser hija única? No, yo estoy feliz porque soy la reina de la casa Y todo me lo dan Entonces ella me dice que no Que ella ya superó ese vacío de ser hija única Es más, por ejemplo cuando escucha a sus primitos pelear Me dice, cuando los veo a ellos así Ahí se me quitan las ganas de tener más hermanos Pero yo iba a preguntar, Claudia ¿Tú crees que Melania ha tenido digamos En esos primos, en otros familiares O en sus compañeros de estudio Quienes de alguna manera reemplacen a esos hermanos? Ella es muy sociable Exageradamente sociable Entonces es una niña muy proactiva Ella canta, ella baila Ella está en varios grupos Que por ejemplo en la iglesia Varios ministerios Entonces ella tiene demasiados amigos Y tiene muchas amigas que dicen que son sus hermanas Es posible que su condición de hija única La haya forzado a desarrollar esas habilidades A ser incluso más sociable para no estar sola Es lo que dicen, eso lo vamos a comprobar Ventajas y desventajas de ser hijos únicos En el caso de, tantos nombres aquí se me confunden De Claudia, fue digamos por azares de la vida Pero en el caso de Dani es una decisión Decisión que cada vez es más frecuente encontrarla En nuestro mundo de hoy Seguimos hoy en la vida real Y nos acompaña una nueva invitada Que es muy de la casa Ustedes la quieren mucho sobre todo por romántica O sea de antemano sabemos que los hijos únicos Si pueden ser románticos De Ciudad enamorada está con nosotros Yuliana Ospina La presentadora de este programa de Telemedellín Yula es hija única Yula, ¿qué más? Hija única, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, todo muy bien Yo no sabía que usted era hija única Yo soy hija única Y usted tan sociable Tan elocuente Pero sabes, ve Es que es una cosa muy charra Que ahorita la pienso diferente Porque ya estoy más grande Pero cuando estaba chiquita Yo decía, me encanta Y yo veía a todo el mundo con armamento Y yo decía, qué pereza Eso de ser una peleadera Que me den menos algo Porque entonces el algo es repartido para dos O que me tengan que comprar menos cosas Yo chiquita lo veía así Hoy en día digo Qué bacano haber tenido un hermano No, y soy exigente Digo, qué bacano haber tenido un hombre De hermano y mayor Para que me tenga que sacar Yo también siempre soñé Con un hermano mayor Que me cuidara Pero A veces dicen No, pues es que para eso están los primos Para eso están los amigos ¿No se siente como realmente esa hermandad? ¿No es lo mismo? Yo también siempre lo he considerado así Además porque tengo muchos primos Y somos de edades muy parecidas Entonces el compartir espacios Experiencias Si siente uno mucho cercanía Además porque a veces uno es de casa Y abuelos Entonces todos los primos Emigran a la casa de la abuela Entonces digamos Que no se siente tanto eso Pero hoy que tengo otra visión Y pienso en otras cosas Digo, qué chévere un hermano Para compartir Bueno, porque ya pienso un poquito más allá Entonces digo Cuando mi mamá ya esté mayor Qué bueno haber tenido un hermano de soporte Para pensar en que Si tengo que hacer cosas personales Porque también tenga mi familia Porque piense en otros proyectos Me detengo y digo Pero qué va a hacer de mi mamá Cuando ella esté mayor Cuando necesite mi apoyo Lo que ella hizo por mí Ahora para devolverlo Cómo hago si no tengo un apoyo O sea, voy a ser la única Entonces en ese momento Sí pienso Y paso más allá De una compartida De un helado Que lo puedo hacer con los primos De una ida a cine Pienso hoy un poquito más allá de eso Y si digo hoy Ahí está Qué bacano haber tenido un hermano Lo que de niña me tocó Todo para mí sola De grande También me va a tocar a mí Todo el acompañamiento Bueno, aunque ahora Les tengo que decir una cosa a Leo Yo ahorita también digo ¿Dónde mi mamá quedará embarazada En este momento qué? Pero ahora si yo digo Me enloquezco ¿Sería mamá? No Sí, sería mamá Pues bueno, no Además porque mi mamá todavía está joven Y todavía me da risa Yo que cómo sería mi mamá embarazada Pero no, hoy digo No, qué horror Pues imagínate Yo de 27 años Con un hermanito Me parecería muy enloquecedora Además porque soy la hermana mayor Entonces digo como que Cuando mi mamá no puede atender Hay que ir al colegio Ayudarle a hacer las tareas La cambiada del pañal Qué horror Pero sí me hubiera parecido bacano Pero ya no fue Ya eso quedó así Uno nunca sabe Sí, mamá Paula Te lo diga Paula Que va por el quinto Eso no le va a pasar Por supuesto a tus hijos Ellos Cómo reaccionan cada vez Que va llegando Y se van sumando integrantes Porque ahora me sorprendí Con la respuesta De si viene un quinto Que fue afirmativa ¿Pueden ser más de cinco? Pues no sobra la pregunta Ya después de esa respuesta De hecho ya hubo un quinto Ah sí, de hecho ya hubo un quinto Yo les contaba ahora Que el año pasado En el mes de julio Perdimos nuestro quinto bebé Fue pues un aborto espontáneo Y uno cree que no Pero sin embargo Da duro Entonces no No descartamos la posibilidad O sea la verdad es que Nos gustan las familias numerosas Venimos de familias numerosas Mi esposo Tiene diez hermanos Yo tengo seis hermanos Entonces hemos crecido Como en ese ambiente ¿Y qué dicen los niños? Cada que se van sumando Pues a ver Para ellos Yo creo que la experiencia Es maravillosa Y yo pienso que A medida que va pasando el tiempo Y que uno se va preparando Dice que Hay espacios En los temas fácil Educar en valores Y teniendo hermanos Que estando uno Con un hijo único ¿Por qué? Porque les toca Lo que decía ahora Juliana Compartir la mesa Compartir un juguete Un espacio Respetar el turno O sea son muchas cosas Y la verdad es que Hay momentos muy difíciles No puedo negarlo En el hogar En que uno se quiere Y no que se lo Y se va a salir corriendo Pero uno dice Ese es el momento En que hay que educar O sea cuando está ahí En medio del alboroto El uno grita El otro llora El otro tira O sea ese es el momento En que uno dice Bueno cuál es mi papel Y cómo voy a reaccionar Ante eso que está sucediendo ¿Cierto? O sea no es tanto como Listo ellos que si no Cuál es mi actitud Frente a las cosas Que pasan con ellos Además cambian las percepciones Alguna vez hablaba Con una mamá De muchos hijos Y me decía Claro es que en tu casa Jacobo llora Porque no le gusta La comida En mi casa Si el menor llora Porque no le gusta la comida Se la comen los grandes Entonces le toca comer No hay llorada Entonces se cambian Como las Sí los papeles Pero hay otra cosa también A veces piensan No es que Que bueno Traerle un hermanito Al niño Para que compartan Para que estén más juntos Y están desagarrados O sea uno le trae Otro hermanito Para que se acabe No siempre Las cosas son Como parecen A mí cuando me anunciaron La llegada de mi hermanita Que también llegó de sorpresa ¿Quieres el libreto? ¿Vas a presentar? Te lo destruí Hijo único A mí me dio muy duro Uy yo casi enloquezco Porque pensaba lo de Juliana Todo para mí Qué rico Y ahora me va a tocar compartir Pues lo material Es lo de menos El amor de la mamá Era lo que a mí más Me angustiaba Pero luego nació Y claro es el mejor regalo Que me ha dado la vida Ahora Les pregunto a ustedes Padres de hijos únicos Uno O ya nos han contado Las posturas De por qué decidieron Tener hijos únicos Ustedes Como papás Como pareja Piensan a veces En los niños ¿Vos? ¿En qué niños? ¿En otros niños? No, en el tuyo Pues piensas en el tuyo En dejarlo solo A él le gustaría Un hermanito De pronto A veces muchos papás Tienen otros hijos Por darle gusto a los hijos No, pues Tenemos la bendición De que tenemos La familia de mi esposa Pues está enamorada Pues básicamente De Alejo Y pues disfruta mucho La compañía de ellos Entonces Cuando mi esposa Y yo estamos trabajando Pues entonces Él yo Pues nosotros Llamamos a la casa De los abuelos Y pasa pues Me parece que por ese lado Pero esa parte está Pero pongamos Juliana decía Ahora que estoy grande Me sueño pues Con tener alguien Con quien compartir Ciertas cosas Que solamente uno comparte Entre hermanos ¿Te has puesto de pronto A pensar qué va a pasar Con Alejo? Como te digo Como yo ya pasé Esa etapa de ser hermano Pues otra cosa No sabría decirte Cómo hubiese sido Con un hermano Contemporáneo hombre ¿Sí? Porque yo lo tuve Con una hermana Entonces no sabría Si es la misma situación Pero por lo menos Como te digo Menor de 19 hermanos Hermanos para tirar para arriba Y realmente no fue tan chévere No digo que yo Mi hermana no la quiero Ni mucho menos Pero las cosas Que uno quiere ver como niño A ella no le gustaban tampoco Entonces era muy difícil ¿Y en el caso tuyo? Pues la verdad Es que sí es un poco preocupante El futuro Para los hijos Para un hijo único Pues para mí Y si es algo que Mi esposo y yo Nos cuestionamos mucho Y por eso en este momento Nosotros tratamos como De dejarle a ella Un futuro Económico Una estabilidad económica ¿Por qué? Porque mañana Pasado mañana Pues como que Ella no va a tener Un hermano Que la va a apoyar Y en una debilidad Y en algo malo Entonces sí nos preocupa mucho Nosotros por ejemplo Somos cinco Y somos muy hermanados En mi casa pasa algo Y los cinco nos apoyamos ¿Cierto? Entonces la niña Sea lo que sea Uno dice Los primos Ella está creando Con los primos Pero cada quien Va a hacer su vida Cada quien va a hacer Su familia Entonces por eso Es como el empeño En la preparación de ella En todo En el estudio En la parte económica Para poder no dejarla Como al aire Solita Yo tengo una pregunta Cortica para todos aquí ¿Qué tanto ha pesado El tema económico En tomar esa decisión De tener un solo hijo O muchos? Porque tenemos la creencia O nuestros abuelos Por ejemplo No es que todos los hijos Vienen con la arepa De bajo el brazo Otros dicen Donde comen dos Comen tres Pero comen más poquito Y más estrechos ¿Cierto? ¿Ha pesado Ese factor económico En esa decisión? ¿Sí o no? Sí, es verdad Sí, es más Hemos tenido Pues es más Mucha de la decisión Que nosotros tomamos Con el niño Una vez lo pensamos De la siguiente manera Una vez el niño Se enfermó horrible Tuvo una Pero no sé Una gripe Una rinitis Pero espantosa pues Que incluso Ahora en consecuencia Se está durmiendo Pues con nosotros Entonces Nos pusimos a pensar Hombre Si es difícil con uno Tenga pues otro Y téngalo enfermo Para que vea Pues lo que es Ahí sí salir las canas A lo loco Entonces nosotros Decidimos definitivamente No, eso no va a ser así Entonces Si es caro Tener que darle Los remedios Llévalo a la Al hospital Lo que sea que hay que hacer Ahora duplíquelo O triplíquelo En el caso tuyo Quintuplíquelo Entonces Además porque Le da al uno Y si el hijo Venía con un pan De agua El brazo Pues el papel Era montado Panadería Pero éramos un montón Entonces No recuerdo Porque no haya sucedido así En el caso de ustedes Sí Pues yo pienso Que uno Siendo responsable Uno debe tener Los hijos Que puede atender Y que puede darles Económicamente Una vida estable Pero uno se llena De hijos O sea Si uno los puede tener Atenderlos Porque es que no solamente La plata Es el tiempo Yo no tengo sino una Y me la niña ocupa Todo el tiempo Yo trabajo Medio tiempo Para poder dedicar Todas las actividades Que ella tiene Entonces me parece Que es lo que uno pueda tener ¿Y Paula? Bueno yo pienso Un poquito distinto En ese punto Cuando tenía a mi hijo mayor Yo trabajaba En una empresa familiar Y trabajaba Tiempo completo Cuando nació Simón Dijimos No vamos a trabajar Pues trabajamos Medio tiempo Mi esposo Que por eso lo destacaba Porque obviamente Hay que trabajar muy duro Entonces Dije bueno Me dio tiempo Porque también me necesitan Ya cuando estuve En embarazo de Susana Dije no Definitivamente Me quedo con ellos Sí No podemos dejar De reconocer Que es un compromiso En todos los campos Pero quizás Podría dar fe Que el tema Que quizás Menos nos ha pesado Es el tema económico Y puede que suene Muy a frase de cajón Cada hijo Viene con el par Debajo del brazo Pero no les puedo negar Que cada que llega Un hijo Llega más bendiciones A nuestro hogar En todo sentido Entonces yo digo Muchas veces Como más el tema Del temor De la preocupación De que Realmente uno dice Sí la sociedad Hay tantas cosas Pero cuando uno dice No es que Mi hijo también Es un regalo de Dios Y lo estoy viendo así Cada que llega Son más bendiciones De verdad que Vivimos la vida Pues mucho material Para analizar Con nuestro experto Hoy a ustedes Gracias por hacer parte De nuestra vida real Hoy en Paso a Paso Experiencias Con las que seguramente Muchas y muchos Televivientes Se han identificado Y de eso se trata Esta parte del programa Muchas gracias Que los disfruten Únicos Múltiples Paula va por allá Hasta el 10 Por lo que veo Y rico Volverlos a tener Cuando hablemos De embarazos Así de muchos hijos Y demás Y temas que no Faltarán en Paso a Paso Construyendo desde el amor Paso a paso